Bueno, pues ahora le invito a que me siga hasta Uruguay, porque en otras noticias, fíjense que Pepe Mújica, el expresidente, el histórico Pepe Mújica de Uruguay, de izquierda, el de la austeridad republicana en carne propia, se sumó a otros 11 expresidentes de América Latina, de la izquierda progresista, me refiero a Lula da Silva, a Dilma Rousseff, a Rafael Correa, al mismísimo Evo Morales, a Manuel Zelaya, a Lugo de Paraguay, y a muchos otros de esa histórica izquierda progresista que llegara al poder a principios de 2000 y que durara dos décadas ahí. Bueno, Pepe Mújica se suma al reclamo que se le hace a este señor Luis Almagro, uruguayo, quien participara con él y quien fuera su pupilo, le dice que no se siga metiendo en Bolivia y que no utilice la OEA para fines o como instrumento de la derecha para fines intervencionistas en los países de América Latina. Almagro abiertamente se ha convertido en un soldado de Washington, utilizando la OEA para minar la democracia en América Latina. Bueno, pues, aunque Pepe Mújica se había sumado a estos 11 expresidentes, él sería el expresidente número 12 que se suma a través de una carta, Pepe Mújica envía una carta directamente a Almagro y obviamente le dice que los conversos son peores que los que son definidos naturalmente en un sentido. Durante una columna en el programa radial argentino Mañana Silvestre, Radio 10, el expresidente uruguayo Mújica fue consultado respecto al papel de su pupilo Almagro en el marco de las elecciones de Bolivia y de la detención de quien fuera presidente interina, la golpista Yanine Áñez. Y le preguntan, ¿en qué momento cambia su postura y se vuelve un hombre tan pro Estados Unidos y tan pro derecha? Pepe Mújica contestó, no sé qué le pasó, en la vida se ve la cara, pero no el corazón de la gente. Mújica consideró que el cambio de postura de Almagro fue algo inusitado y opinó que la atmósfera de Washington corrió su influencia y fue escalando inexplicablemente hacia la derecha. Pepe Mújica señala que hay cosas en la vida y de los seres humanos que son difíciles de explicar, como el cambio de ideología. Reitera, los conversos son peores que los otros. Aquellos que tienen un pasado hacia determinado compromiso y después cambian, son más virulentos que los que naturalmente vivieron siempre en esa definición. Eso ha pasado y sigue pasando paulatinamente, y es como si tuvieran un complejo de culpa que lo tienen que solventar permanentemente. Por eso impresiona más. La Cancillería repudia las opiniones con las que Luis Almagro pretende dañar a un gobierno democráticamente elegido como es el de Bolivia, cuando en su momento evitó pronunciarse sobre las violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de facto de Yanine Áñez, aplicando un doble rasero que intenta favorecer intereses de determinados grupos políticos. Pepe Mújica recordó que en diciembre de 2018 Almagro fue expulsado del Frente Amplio, el partido de izquierda más representativo de Uruguay, tras una decisión tomada durante el plenario, donde se votó por decisión unánime. El hecho ocurrió luego de la postura que tomó el secretario general de la OEA frente a Venezuela, lo que fue leído en la izquierda uruguaya como intervencionismo abiertamente colonial. Pues miren que en todos lados se cuecen habas, y hablando de Almagro como un converso más peligroso que los que profesan la izquierda desde un principio, pues acá también tenemos ese problema, ¿no? Ya lo vimos con Lili Tellez, con Sergio Meyer y con tantos otros que ahora están chapulineando y que ya cuando logran el puesto empiezan a ser de las suyas y a ser quienes fueron siempre antes de utilizar a un partido que tenía posibilidades de poder. Bueno, pues así los discursos, así las frases, así la política. Desafortunadamente quienes sí tienen compromiso con la patria le vamos dejando el camino a los que desde el bachillerato, desde la licenciatura, eran los menos comprometidos con el conocimiento, eran los más dedicados a la grilla y que cuando llegan a posiciones de poder pues solamente saben hacer grilla. Desafortunadamente así están las cosas. Desafortunadamente así están las cosas.